¿Cómo se ha convertido en la chocolatería del Indio? Estamos en la chocolatería del Indio, que es el decorado estrella de este Área 8, titulada La Moda Moderna, y que se dedica al periodo de entreguerras y cómo se vivió el cambio social y de la moda entre los años 20 y los años 30 en España, que culminan con la Guerra Civil. Y en este caso hemos querido convertir la chocolatería en un café cantante, que era un poco el modelo de local nocturno para la vida ociosa, donde se juntaba mucho ese mundo ya de la modernidad internacional que empezaba a sentarse en España con toda esa cultura folclórica tradicional que tiene mucha vida en ese periodo y que forma un poco el epicentro también de la vida cultural española y da un poco un carácter diferenciador a lo que estaba sucediendo dentro de esa España en la que convivían vanguardias, tradiciones y en general es un momento muy interesante que en España resulta especialmente agitado y polémico desde una perspectiva política y que aquí tratamos sobre todo desde esa perspectiva cultural y del cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!